Versus de vehículos Bienvenidos a Versus de vehículos donde enfrentaremos dos autos diferentes cada semana La semana pasada enfrentamos al Mazda 3 Sedan 2.0 contra el Toyota Corolla donde el Mazda 3 ganó en diseño, performance y consumo y el Toyota Corolla ganó en equipamiento y confort y el voto de ustedes fue aplastante una clara ventaja de votos de los aficionados para el Mazda 3 Así que damas y caballeros, Mazda 3 Versus Toyota Corolla, gana Mazda 3 Ahora vamos con los contrincantes de esta semana Quiero una pelea limpia En esta esquina, pesando 1030 kilogramos desde Corea del Sur y gozando del Gundam Style el Hyundai Grand T10 Y en esta otra esquina, pesando 936 kilogramos el pequeño pero seguro la cultura pop hecha auto el Volkswagen Up! Round 1 Diseño El Hyundai i10 muestra claras líneas aerodinámicas donde la intención de deportividad en el diseño es clara El auto quiere parecer joven unisex pero su gran defecto es que hasta en las fotos publicitarias se ve barato Los efectos de sombras creados por el diseño moderno juegan en contra de los materiales y la calidad de la pintura en mi opinión No se ven de buena calidad Y es ahí donde el Volkswagen Up! destaca Puede parecer femenino para algunos y de diseño simple para otros pero no se puede negar que sus líneas son agradables y sobrias nunca fuera de lugar Además la limpieza de sus líneas dan un diseño futurista Es un auto versátil que puedes colocar unas líneas rojas por aquí y otras por allá y se ven como un hatch deportivo o puedes colocar unos alos retro y se va a ver mucho más pinky Es un auto versátil que puede verse bien en cualquier tipo de persona Punto para Volkswagen Round 2 Espacio y confort El Volkswagen Up! presenta la practicidad como su máximo exponente En las plazas traseras pueden caber adultos Su forma cuadrada entrega un techo alto así que tu cabeza nunca chocará contra ese techo Y además la maletera tiene mayor altura con la que compensa un poco su falta de profundidad Las butacas y suspensión son confortables y esto que viene es un punto decisivo Los ajustos del volante en profundidad y altura me permitieron a mi, una persona de metro noventa entrar cómodo en la plaza del piloto Ahora, el Hyundai i10 también es confortable y también tiene un andar suave y de buena suspensión La maletera es amplia para el segmento pero hay un problema Es imposible que una persona de estatura alta pueda entrar cómodo en este auto y mucho menos manejarlo El asiento no retrocede nada y el timón ajustable apenas se mueve Así que, punto para Volkswagen Round 3 Equipamiento El Hyundai i10 presenta una pantalla táctil controles de audio en el timón todos los vidrios y retrovisores eléctricos a un roof Eso, damas y caballeros, es un equipamiento excepcional para la categoría y segmento Si bien el Volkswagen presenta vidrios eléctricos no puedes tenerlo ni con batalla, ni con sunroof ni con mandos en el timón Pero presenta 5 estrellas de seguridad la tiene en cap el único de su categoría y segmento dicho sea de paso por lo que si bien el i10 es superior en equipamiento de entretenimiento el app es superior en equipamiento de seguridad Esto, damas y caballeros, es un empate Round 4 Consumo El Volkswagen A presenta un pequeño motor de 3 cilindros y 1 litro con lo que logra declarar excepcionales 70 km por galón de uso combinado mientras que el Hyundai i10 contraataca con más torque gracias a un 1.2 litros por lo que puede lograr un consumo combinado de 75 km por galón Punto para Hyundai Round 5 Performance El Hyundai i10 carga un 1.2 litros de 4 cilindros 82 caballos de fuerza y 120 Nm de torque con lo que logra desplazarse de 0 a 100 km por hora en 13.5 segundos estando acoplado a su transmisión más veloz la caja manual y el Volkswagen Up de aceleración lenta pero picante para la categoría y segmento y gracias a sus 3 cilindros el auto es liviano y a pesar de tener sólo 75 caballos de fuerza y 95 Nm de torque logra desplazarse de 0 a 100 km por hora en sólo 11.5 segundos cuando acoplado a su única opción de caja la mecánica Así que ¡Punto para Volkswagen! Entonces el Hyundai i10 gana en consumo mientras que el Volkswagen Up Gana en diseño y performance Mientras que el equipamiento es un empate Ahora solo falta tu voto Vota por tu ganador Y eso agregará no uno, sino dos puntos Para quien tenga más votantes Me encanta para el Hyundai i10 Me sorprende para el Volkswagen A Vota y descubre el ganador La próxima semana en el próximo episodio De Versus de Vehículos Muchas gracias por vernos Si tienes un pedido de que auto quieres que enfrentemos Haznoslo saber en los comentarios Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y manténganse enganchados al contenido Del Dios de los Autos